En la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Repito, esta es la planificación prudente, más conservadora, propia, lógicamente, de un proceso tremendamente complejo, como ya hemos anunciado desde el principio de la vacunación. Como saben, desde que se inició hace 100 días el proceso de vacunación, la vacunación se ha venido realizando a medida que se van disponiendo de dosis de vacunas. Si ha habido algún retraso en los plazos, pues lógicamente se ha debido principalmente a los retrasos en las entregas de dosis por parte de determinada compañía farmacéutica, porque entre el 75 y el 95% de las vacunas entregadas semanalmente son, como saben, administradas por las comunidades autónomas, es decir, los gobiernos competentes en la materia. Pero sí quisiera volver a subrayar esto, porque es evidente, pero también un motivo de orgullo, sobre todo por la profesionalidad y la dedicación y el compromiso de nuestros profesionales sanitarios. Nuestro sistema sanitario tiene una capacidad semanal de administración superior a los 3,5 millones de dosis. Repito, nuestro sistema sanitario tiene una capacidad semanal de administración superior a los 3,5 millones de dosis. ¡Suscríbete al canal!